PXFAN Consumo Records, babe Ay amor, la promesa contigo ya se cumplió Estamos creando un mundo solo los dos Lo sé amor, los dos Así es que vámonos pa' siempre Todo este es cuestión de suerte Tenerte entre mis manos siempre Tu cuerpo y el mío, mío, mío No, no Te quiero la verdad Conmigo tú lo vas a intentar Así que mando una señal Para volverte a ti a encontrar Ya no vamos a esperar Y si tú quieres más, solo tú y yo Así que dale baby, como, como mamá Que contigo va a funcionar Tú querías amarme, tomarme la mano Y llevarnos a estar más allá Así que vamos, vamos mamá Sentimiento no va a acabar No siempre estaré bien Pero prometo quedarme contigo Hasta el final Hasta el final En un mundo tú y yo Sin miedo vámonos allá Amor Así es que vámonos pa' siempre Todo este es cuestión de suerte Tenerte entre mis manos siempre Tu cuerpo y el mío, mío, mío No, no A mí siento que Yo te quiero para siempre Por favor no me sueltes Que no quiero perderte Y yo ya no te dejo de pensar Me tienes tan loco, beba Y por favor vámonos de acá Si no importa lo que diga A los demás Te juro que no te voy a bañar Conmigo no te faltará Para poder vivir una vida Como la que solía soñar Yo entre tu corazón Ahora siento tu dolor Y esa cura soy yo Y con amor De todo lo que te doy No te vayas por favor Una vida sin ti yo no la imagino Porque tú siempre has sido mi camino Solo una cosa te pido Y es que te quedes conmigo De ti no me pienso alejar Porque yo te quiero demostrar De que yo sí puedo tenerte Y es capaz no para saber que se siente Y al vengarlo con solo a los ojos verde Sabe que se siente Y sabe que se siente Solo quiero que tú sepas Que de ti no me pienso alejar Porque yo te quiero demostrar De que sí puedo tenerte No hice El revete El revete